Sin duda alguna Kanye West es uno de los raperos y productores musicales más destacados de los últimos tiempos. Ya sea por su trabajo en el terreno de la música o por los chismes alrededor de su vida privada, Yeh siempre da de qué hablar, y estamos seguros de que seguirá haciéndolo gracias al documental que llegará a Netflix. Tal y como lo leyeron. Este 25 de septiembre durante el TUDUM, evento exclusivo para fans y organizado por la conocida plataforma de streaming, se dio a conocer el primer adelanto de Jen Hughes, el documental que contará la vida de Kanye West durante los últimos 20 años y las dificultades que ha atravesado para llegar a la cima de la fama. Netflix dio a conocer el primer adelanto de Jen Hughes El documental está dirigido por Cudi Simmons y Chique Oza, mejor conocidos como Cudi y Chique, dos productores con los que West trabajó al inicio de su carrera en los videos de Jesus Walks versión 3 y Through the Wire, sencillos pertenecientes a su disco debut de College Dropout, lanzado en el 2004. El primer adelanto de Jen Hughes nos muestra los inicios de Kanye West, por allá del 2002, pues se trata de una grabación casera de Kanye rapeando la canción Two Words, también de su disco debut en compañía del rapero Mos Def, quien colaboró con Yeh en dicho track. Acá les dejamos el vídeo por si no lo han visto, el documental mostrará la carrera y vida personal de Kanye West en los últimos 20 años de acuerdo con el portal Variety, el documental de Kanye West que aún no tiene una fecha de estreno, no sólo contará el camino que el rapero ha recorrido para convertirse en un artista y empresario famoso, sino que también tocará otros puntos relevantes de su vida como la candidatura presidencial que hizo en el 2020, así como la muerte de su madre, Donda West. El pasado mes de agosto y luego de muchos cambios de fecha y expectativas, Kanye West lanzó su décimo disco de estudio, Donda, uno que estuvo inspirado en su mamá y el cual causó polémica no sólo por los eventos en los que se presentó, sino por los invitados musicales que participaron en él como Da Bobby y Marilyn Manson.